El Real Oviedo que ya destierra por fin esa mala sensación obtenida en las últimas jornadas suma 6 de los últimos 6 puntos los 12 partidos seguidos en casa que ha conseguido ganar y por lo tanto se vuelve a postular como un claro candidato a ese periodo de ascenso a la Primera División.